Hola expertos y hola expertos, hoy te encuentro en mis manos el hermano pequeño de la familia Magic 5 Series de Honor Vaya, el Honor Magic 5 Lite, o Night Y te voy a contar 10 trucos para que le saques el máximo partido si es que te has hecho con él o quieres conocerlo un poco mejor Pero ya sabes como funciona esto, primero le tienes que dar un me gusta a este vídeo y ahora si, comenzamos Y el primer truco, ¿quieres fanar en redes sociales de contenido? Pues hay un modo de vídeo en este Honor Magic 5 Lite que no te puedes perder Mira, para crear vídeos especialmente llamativos con este Honor Magic 5 Lite, lo que podemos hacer es venir a la cámara y utilizar el modo multivídeo que graba con dos cámaras a la vez Pero no solamente esto, venimos aquí, a esta función de, aquí se llama historia Y con ello lo que hacemos es crear un vídeo automáticamente solamente a partir de unas cuantas grabaciones o clips que hagamos Y así directamente este Honor montará con música y efectos todos los clips que hagamos Puede ser en una toma o a partir de escenas Y tienes varios estilos con sus respectivas músicas y efectos Voy a aprovechar este de perros y voy a grabar al mío a ver qué tal queda Y este sería el resultado Como ves hay música, hay efectos y varias cámaras Y si te salve a poco o quieres cambiarlo siempre puedes pulsar en estilo y variar entre los diferentes efectos que hay Este me parece muy de redes sociales Simplemente exportamos, esperamos unos segundos Y ya lo tenemos en la galería para compartirlo con quien queramos y en la red social que prefiramos Hay muchos modos de fotografía dentro de este Honor Magic 5 Lite Pero si quieres fotografías que parezcan de cámara auténtica Lo mejor que puedes hacer es seguir este truco Los mejores retratos no se hacen en este Honor Magic 5 Lite con el modo retrato Esto funciona muy bien para las personas Pero si queremos hacer un modo con boqueo, desenfoque de objetos o animales Venimos al modo apertura Y es que funciona absolutamente con cualquier elemento Por ejemplo, una planta Enfocamos el elemento Disparamos Y así puedes conseguir fotos con efecto boqueo Desenfocando el resto y enfocando un elemento, aunque no sea una persona En este móvil Además, como ves, el desenfoque suele ser bastante más natural que el del efecto retrato Así que funciona muy bien con personas y también con objetos Y el elemento no queda tan recortado y tan artificial Además de poder utilizar cualquier cosa como sujeto y no solamente un rostro de persona Ojo, que en este Honor Magic 5 Lite te puedes personalizar hasta la pantalla de bloqueo Siempre visible Con una imagen mía, en este caso O con lo que tú quieras Yo te enseño cómo vivir Lo bueno de tener una pantalla OLED es que podemos utilizar esta función Que es la de tener siempre información a la vista Sin tener un gran consumo de energía Porque solo se encienden los píxeles que están iluminados El resto está completamente apagado y no consume energía Pues bien, ves esta imagen tan chula Pues si quieres puedes cambiarla por cualquier otra Tuya o que venga en el móvil Te enseño Vamos a los ajustes Y buscamos pantalla principal y fondo de pantalla Y aquí vemos el apartado mostrar siempre en pantalla Que es esta función Pinchamos y nos encontramos con un montón de opciones Si ves este simbolito en la esquina superior derecha es que es animado Por ejemplo, en este caso, un ave que vuela Pero hay muchos otros Y además puedes personalizarlos eligiendo la información como mostrar fecha y hora O las notificaciones y la batería Pero hay de muchos tipos Lo interesante es que a la izquierda de esta colección de imágenes Podemos utilizar la nuestra propia Simplemente pulsamos en cambiar imagen Nos lleva a la galería Y aquí elegimos pues la que quiera Por ejemplo, esta Y por supuesto, podemos ampliarla, seleccionarla Y elegir lo que queremos mostrar dentro de la imagen En este caso, la carita de mi perro Pulsa aplicar Y ahora mismo, si pulso en la pantalla Aparece esta imagen siempre visible Tu no je, tu no, tu no Tu si Este es quien me gusta como fondo de pantalla de bloqueo Y es así de fácil cambiar entre ellas Y aplicar el que más te gusta La pantalla de bloqueo cuenta con muchas funciones útiles Más allá de proteger nuestro móvil De hecho, de serie trae estos fondos tan coloridos y vistosos Y lo mejor de todo es que puedes cambiar de uno a otro simplemente haciendo esto Si hay alguno que te gusta especialmente Pues pulsas los tres puntos y pulsas en anclar Y así cuando actives la pantalla de bloqueo verás este fondo Si no te gusta simplemente tienes que deslizar izquierda o derecha Y cambiar entre la selección Y si no te gusta alguno de los que ves Pulsa los tres puntos y pulsa quitar Y así eliminarás esa imagen Y recuerda que si vienes a los ajustes A pantalla y fondo de pantalla Y cambio de portadas Verás una selección de temas que puedes elegir Para que se vayan descargando esos fondos de pantalla Y si no quieres que se cambie Pues desactiva esta función directamente desde aquí Aunque a mi me gusta mucho lo voy a dejar activo Para poder elegir cuáles son los fondos que quiero tener Pero no acabo todavía con la pantalla de bloqueo Ojo a estos accesos directos que te van a salvar la vida En un montón de situaciones Mira Simplemente desliza de abajo para arriba Para encontrarte con estos accesos directos súper útiles Por un lado tenemos la grabadora Para grabar cualquier detalle sin ni siquiera desbloquear el móvil Pero también tenemos calculadora, linterna y cronómetro Así que tienes todo a mano sin preocuparte de acceder al móvil Súper ágil Si quieres grabar algún detalle necesitas una calculadora rápidamente O alumbrar cualquier cosa Y ojo que aquí también tienes el icono de la cámara Que solamente tienes que pulsar y deslizar hacia arriba Para acceder rápidamente y hacer una foto sin perder ni un segundo ¿Tienes alguna condición de salud que interesa comunicar por si te pasa algo? Pues que sepas que en este Honor Magic puedes dar esa información Y eso sí de sencillo Pero tienes que conocer este truco Simplemente tienes que venir a los ajustes Buscar Seguridad y emergencia Y aquí entrar en información médica Podemos pulsar en añadir Y especificamos un montón de detalles útiles Nuestro nombre completo si queremos identificarnos fácilmente Una ubicación o una dirección para que devuelvan el móvil O sepan dónde llevarnos Y detalles médicos como el grupo sanguíneo Alergias Medicamentos que necesitemos tomar Si somos durante de órganos O cualquier condición médica que nos interese Informar directamente desde la pantalla de nuestro móvil Por si nos pasa algo Y por supuesto también tenemos el aviso a los contactos de emergencia Por si queremos avisar a alguien o la persona que nos encuentre Y tenemos el móvil a mano que sepa cuál es el contacto de emergencia al que llamar A partir de este momento si pulsamos cinco veces el botón de encendido y apagado Nos aparece la ventana de emergencia Y aquí tenemos un aviso para llamar rápidamente al 112 Y la información de emergencia que si pulsamos nos informa de estos datos que hemos dado Y así es mucho más fácil en caso de que ocurra algún accidente o algún problema Y no podamos especificar alguna de nuestras condiciones Vale, en este Honor Magic 5 Lite Tengo el reconocimiento facial Y la voy a instilar para desbloquear el móvil Pero qué pasa si quiero dar una capa de seguridad a mis aplicaciones Si quiero que nadie continúe en mi Instagram Incluso cuando accede a mi móvil Pues así puede ser Ahora sí, si queremos proteger alguna de las aplicaciones que hay dentro de este móvil Una vez que se han superado estos sistemas de seguridad Podemos hacerlo de esta manera Vamos a los ajustes Vamos a seguridad Y vamos a bloqueo de aplicaciones Y aquí vemos que podemos habilitar este bloqueo Podemos protegerlas con una contraseña de bloqueo de pantalla o un pin personalizado Introducimos un código de seguridad Aceptamos Aceptamos el reconocimiento facial también Y elegimos qué aplicaciones queremos proteger Por ejemplo, Google Chrome Para que nadie navegue en nuestro móvil O quizá que nadie vea nuestro historial de búsquedas Si ahora vamos a Google Chrome Nos aparece esta pantalla de bloqueo Y nos obliga a reconocer nuestro rostro O utilizar la web de astilar para acceder a Google Chrome Así es Y lo mismo con todas las aplicaciones que marquemos Yo en este caso he marcado la calculadora Es rapidísimo el reconocimiento facial ¿No quieres que al buscar algún dato en Google en tu móvil O hablar con algún amigo sobre algún tema Haga que toda la publicidad de repente Gire alrededor de esos temas O eso que has buscado? Pues así puedes proteger tu privacidad Evitando compartir tus datos a otros anunciantes Desde tu móvil o no Para protegernos de los anunciantes y la publicidad Simplemente venimos a los ajustes Bajamos hasta privacidad Y aquí encontramos el apartado publicidad y privacidad Y aquí simplemente tenemos que activar La limitación de seguimiento de anuncios De esta manera, como lo sabéis aquí Evitaremos que los anunciantes puedan crear perfiles O mostrarnos anuncios personalizados Basándose en su identificador de publicidad ¿Esto significa que evitaremos toda la publicidad de internet? Evidentemente no Significa que no nos sentiremos perseguidos Por estos anunciantes Con aquellos temas Que parece que hemos estado hablando Y que nos han escuchado Y de los que simplemente hemos cedido datos Sin darnos cuenta De esta manera A través de este Honor Magic 5 Lite Podrán conocernos un poquito menos estos anunciantes Este truco te lo voy a contar por vicio Porque sus 5100 MP de batería Ya te dan autonomía para dos días de uso Dos Pero si aún así quieres alargarlo un poquito más Este truco te va a venir muy bien Para dar un extra de energía a sus 5100 mAh Simplemente vamos a los ajustes Vamos al menú batería Y aquí buscamos el apartado inicio de aplicaciones De esta manera podremos navegar por todas las aplicaciones instaladas Y configurar individualmente Si queremos que algunas de ellas se inicie o no Por ejemplo Si no uso Facebook Puedo desactivarlo Y lo mismo Con algún juego Que no me interese Que se actualice O descargue información Y se mueva en segundo plano Y de esta manera Podré regular individualmente Todas las aplicaciones Para evitar que consuman energía de más Cuando no las estoy utilizando Lo que hará que aproveche aún más Esta batería con dos días de autonomía Ojo con este pantallazo OLED Con laterales curvos Que no solamente es bonito de mirar Sino que también tiene funciones útiles Como la multiventana Mira Para usar la multiventana en el Honor Magic 5 Lite Solamente tenemos que deslizar Desde alguno de los extremos Hacia el centro Pero de forma lenta Lo hacemos así Vemos como cambia el icono De los cuatro puntitos Este de aquí Y con ello aparece Este menú De aplicaciones rápidas Y aquí no solamente Podemos especificar Que aplicaciones queremos tener a mano En el botón más Para elegir las que más utilicemos Sino que si deslizamos Desde aquí Hasta la mitad de la pantalla Primero una A gran tamaño Y luego Otra Abajo O arriba Y ya tenemos La multiventana activa Con las dos aplicaciones funcionales Y además Pudiendo personalizar El espacio Con el tamaño Que prefiramos Más grande para uno Más grande para otro O directamente igual Y así de fácil Es acceder A la multiventana Y tener Varias aplicaciones activas Así de rápido Ah, y una cosita Por 369 euros 370 euros Y por supuesto Sigue atento A tuexperto.com Porque este Honor Magic 5 Lite Es el primero De los hermanos Que están por venir De la familia Magic 5 Series Así que te hablaremos De sus hermanos mayores Próximamente En otros vídeos Muy atento Pues ya estaría Ahora conoces Mucho mejor Este Honor Magic 5 Lite O Lite Más allá De sus 5100 mAh De batería Que hace que dure Su batería Hasta dos días O su diseño Finísimo El en arte Y si me traigo Gracias a esta cámara Sea como sea Ya sabes Que me puedes dejar Un me gusta Si te ha gustado Este vídeo Y me puedes dejar Un comentario Si tienes alguna duda O alguna pregunta Sobre este móvil Aquí abajo Y lo más importante Suscríbete al canal De tuexperto.com En YouTube Y dale en la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise de nuestros nuevos vídeos Y ya está Yo me voy a que charrear Un poquito más Con este móvil Ya que lo tengo Unos días más Entre mis manos Chao Chau Chau